Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus. ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal todo? Hola Conchi Gallego, hola Babel, hola Maba, Carmen Martínez Miguens, Amado otra vez. Bueno, ¿qué tal todos? De verdad un beso muy grande. Como veis he aprovechado la Semana Santa para hacer... Espera que me estoy escuchando repetido. Bueno, que como veis he aprovechado la Semana Santa para hacer arreglos en los estudios Carmina. Lo he puesto todo más matinal, ¿vale? No se aprecia bien, pero tiene tonos de madera, bueno, un poco diferente porque el azul ese parece que estaba bajo el mar, ¿vale? Entonces lo he puesto más matinal, más a nuestro rollo. Ya sabéis que en los matinales hablamos de cosas más digeribles, de noticias de primera hora, de la mañana, un poco de las portadas, un poco las audiencias y, bueno, es un ratito por la mañana para ir entrando en calor. De verdad, muchas gracias a todos. Si queréis colaborar con el canal, ya sabéis cómo hacer, dando like y suscribiéndoos, ya hacéis muchísimo. Y luego también, si queréis colaborar con el canal, lo podéis hacer a través del teléfono de visión que está en pantalla, 610-466-866 o a través de los superchats y supergracias, que es como nosotros destacamos vuestros comentarios y los vamos comentando todos en directo. Ayer auténtica locura por la noche con 162.000 visitas, que se dice pronto, una auténtica locura, un maratón de directo de 4 horas, como los viejos tiempos, y, bueno, que al final a veces nos va un poco la olla, ¿no? Vamos a empezar y, como os digo, hay imágenes tremendas, porque por un lado tenemos las imágenes de Carmen Morrego, que ha llegado a... ahora no sé por qué no puedo parar el vídeo. Ha llegado a... a ver si me dejan parar el vídeo, pero no sé por qué, no se puede parar. Qué raro, ¿no? No sé por qué no se puede. Bueno, os la voy enseñando, que no sé por qué no puedo parar las imágenes de Carmen Morrego, que ha llegado a Madrid, ¿vale? Son las primeras imágenes de ella. A ver, compartimos. No os puedo parar, pero sí puedo poner para atrás. Estas son las primeras imágenes. No se oye nada, no oigo nada, no sé por qué. Bueno, ¿cómo te has tomado la noticia? ¿Cómo te has tomado la noticia? La hija está totalmente... Ella escucha todo, por más que digan que no, lo escucha todo, ¿vale? Ella escucha todo, la gente en el aeropuerto riéndose de ella. Tiene que hacerse que no escucha nada, que no oye nada, le pone música fuerte. Pero imaginaos qué cascos cuando... Imaginaos qué cascos cuando... Supongo que sorprendido, ¿no? ¿Cuánto Paripe es? ¿Cuánto Paripe, de verdad, os lo digo? Ella, encantada la vida, sale de ella... Vas a hablar con tu hijo, ¿no? Está comentando que tu hijo estaría pasando un mal momento. Qué vergüenza. Y que estaría viviendo con una amiga. Qué vergüenza todo, de verdad, ¿eh? Paola. No, esto es lo hacía santo, pero no se supone que no se puede parar. Además. ...que se den cuenta y vuelvan en marcha atrás. Te gustaría, te alegraría, ¿no? Lo importante es la felicidad. Lo contestan, los reportes preguntan. Que se den cuenta. Ya con cara de indiferencia, que no sea famosa, como si fuera Claudio Sifet. Te gustaría, te alegrarías, ¿no? Lo importante es la felicidad de tu hijo. Qué vergüenza. Que me ha abierto un buen papel en las pruebas. El día que habéis portado más. ¿Cómo te has sentido allí en la isla? Te has su... ¿Qué tal estás? Como ganarte ver a José Carlos, ¿no? El amor de tu vida. Es una vergüenza. Es una vergüenza porque va de diva, va de diva, va de estrella, pero vamos. Yo también, como es que con el momento llega un momento en que ya no veo. Me produce mucho rechazo, dice Mamabel. Es que yo me muero de risa de que se hace de que no escucha nada. Lo escuchan todo, ya lo han dicho más de una ocasión los famosos. Y encima es que es tan lela, con perdón, que pone las gafas por dentro de los cascos. O sea, es que se escucha todo de sobra. El directo de ayer lleva por 165.000 visitas. Felicidades. Muchas gracias, Lucía. De locos lo de ayer. De locos lo de ayer. A veces, de verdad, nos quedamos muy pequeñitos con todo lo que está pasando. Carmen Lennon, un beso, dice. La borrego directamente a lecturas. Vergonzoso. Directamente. Directamente. Se me han hablado de los hijos. No sé qué es peor. Si que hablen de los hijos o si que hablen de... De ti. Sobre todo cuando de los hijos se habla por culpa tuya. Se me ha olvidado decirlo. Que por favor, dar likes para apoyar estos directos matinales. Que muchas personas me preguntan cuánto tiempo van a durar los matinales. No lo sé. Porque, a ver, lógicamente, si quiero ir al gimnasio, si quiero hacer un poco de vida o lo que sea. Estos matinales no sé cuánto tiempo durarán. Pero bueno, mientras que estén haciendo los trámites de mi padre. Mientras que estén un poco todavía con la cabeza así desubicada. Yo creo que los matinales van a estar. ¿Vale? María Carmen Neira. Neiro. Siempre digo Neira. No sé por qué. Buenos días, Juanjus. Gracias por el regalo de ayer, por la noche, por poder hablar contigo. Me hiciste tan feliz que no podía dormir de la emoción por hablar contigo. Muchas gracias, María Carmen. A mí, de verdad, el premio es mío por poder ayudarte en lo que pueda. Pero ya sabes, nosotros no somos especialistas de nada. Solamente damos compañía. ¿Vale? Es muy grandioso. Son directos muy largos. Tienes que decirme qué opináis de los directos tan largos. Pero bueno, se pueden ver, como digo yo, al principio, luego al final, hoy. Poco a poco, ¿no? Casi 170.000 visitas. Que es de locos. Amaba dice, el aborrego se cree que es famosa y su apellido lo dice todo. Es un aborrego. Jacqueline Morales, un beso de buenos días, Juanjus. Yo estaré en modo radio. Cuando hablas de las campos me castiga. Se estoy trabajando. Bueno, es que hay que hablar de todo. Estamos hablando de la última hora de noticias. Y también, si eso, hablaremos un poco de realeza, ya que todo el mundo habla y nosotros nunca hablamos. De qué pensáis de lo de Carlos III. Pero bueno, es un poco más adelante. Amalia Riverola dice, buenos días para todos los alazanes y moderadores, Juanjus. Un beso muy grande, mi querida Amalia, que siempre está por aquí también en las mañanas. Eso por un lado, ¿no? Que el aborrego haciéndose un poco la paguata, en plan ahí llego, en plan diva, en plan, no sé, no sé cómo catalogarlo. Ay, espera, que no he puesto la configuración del directo. Dejame un segundito rápido. Y me hace gracia, me hace gracia que se cree alguien. Y es que has estado en un reality guapa y apenas has estado tiempo. O sea, es un fracaso. Es un fracaso. Se mide como se mide ese auténtico fracaso. Y me da igual cómo lo intenta plantear, no sé, yo, no sé. Espera, un segundito, que lo tenemos aquí. Lo gestiono. A ver, se me olvidó ponerlo en modo suscriptores. Y también... Vale, ya está totalmente configurado. Dice Ulche Plaza, no me avisa, pero yo te busco y te encuentro. Me da mucho apuro porque parece que los verticales como que os cuestan encontrarlos. O eso me dice Amador también, que le cuesta mucho encontrar los verticales. Técnicamente tenían que aparecer en todos lados, como siempre, como todos los directos. Torpo un día. Dice Matinal, que nos cojoló. Buenos días para todos y todas. Buenos días, Torpo un día. Te vas a cansar de mí, ¿eh? ¿Qué os parece el nuevo escenario? Así en plan ventanas, matinal, un poco más acorde al horario. El blog de José, buenos días, blog de José, buenos días. Juanjo y familia, buenos días. Pues eso, estamos hablando de Carmen Borrego, que ha llegado a España. Entre focos, un poco entre expectación, inventado un poco por la prensa. Y veremos en qué queda, porque yo ya creo que en pocos días la veremos hacer declaraciones en el viernes. Y luego un tour por todos los programas. Y sobre todo en su programa de las tardes va a estar comentando lo del hijo. Vamos, como si no hubiese mañana. Estamos convencidos. No sé, no sé, no sé cómo va a seguir la copla. Luego tenemos los hijos, como os digo, dejamos un indicar de una publicidad. Pero el hijo, ah, no es el mismo vídeo. Es que me hace gracia. No, no es el mismo, es un vídeo parecido. Es que el hijo va vestido siempre igual. Es una cosa muy, muy extraña, ¿vale? Espera que os lo pongo, a ver cómo lo hago, porque esta pantalla es muy chiquita. A ver, detectar, pantalla. José María Almoguera. O sea, encima el Shabal, que se puede considerar anónimo y sale en todos lados, ¿no? A ver si este vídeo siempre lo dejan parar y poner en pausa. Aclaranos, por fi, si es cierto lo de la exclusiva. Ah, que va a dar una exclusiva ya el Shabal. Empezamos rápido entonces, ¿no? Empezamos muy rápido. O sea, yo quedo alucinando, ¿eh? Yo quedo alucinando. Montgomery Bars. Buenas, te sigo desde Marruecos desde hace años y me hace mucha compañía. Gracias por tu trabajo. Pues un beso para Marruecos y para ti. De verdad, muchas gracias por seguirnos. Seguimos viendo lo que habla el hijo de Carmen Borrego. También se dice que Paula tiene ganas de hablar. ¿Crees que ella hablará? ¿Tienes miedo a lo que habla? O sea, él va a dar una exclusiva. O sea, él es un campus y va a dar una exclusiva, según parece y según ya está confirmando la reportera. Y él está tan callado que me huele que también es verdad. Y ahora dicen que Paula hablará. Si habla Paula y habla él, yo de verdad me parece ya que aquí, vamos, lo que hablábamos ayer con Vicky, ¿no? Esto, montaje de libro. Alguien tiene que tener miedo a lo que vaya a hacer. Tu madre ha dicho maravillas de ti. Te ha dicho que te quiere muchísimo. Yo soy él y diría que por favor no enfoques la matrícula y estas cositas. La mandamos un mensaje desde aquí a tu madre para que lo vea. Espera que no nos carga esto. Un mensaje desde aquí a tu madre para que lo vea. Ten cuidado que voy a salir. El chaval muy agradable, se podría decir. Goretti, nos ves desde Noruega. Oye, pues muchas gracias. Nos veis por todos lados, ¿eh? Estos dientes matinales están internacionales. O la brisa, ridículo máximo de Carmen Borrego. Es que Carmen Borrego, de verdad, es que se cree Claudio Sifer, ya lo digo, ¿eh? Es que es en plan, foco es mi persona. Es que le encanta ser protagonista de la historia. Yo creo que tiene un complejo de haber sido la secundona. Porque yo recuerdo cuando Medesa Campos hablaba de sus hijas. Decía, yo tengo una hija muy mediática, pero tengo otra que es muy profesional. No le gustan los medios y está en segundo plano. Yo creo que la... Bueno, va a ser muy bestia lo que voy a decir, ¿no? Pero Medesa Campos la ocultaba un poco por fea. Y porque la resultona era la otra, ¿eh? Karen Lenni dice, Borrego ya lo ha puesto en alerta. Exclusivas, hijos, el futuro. Es que, vamos, están todos ya... Ya han hablado, a estas alturas, ya han hablado por teléfono. Bueno, fijo, ¿eh? Yo creo que está todo más que preparado. Y Mediaset está mirando cómo gestionar todo esto. Necesitan tema. Necesitan ganar el mes de abril. El mes de marzo, tristemente, han ganado audiencia. Los de Telecinco, con los supervivientes y con los campos. Y necesitan más expectación, ¿no? A ver si ahora la televisión española con Masterchef se ponen un poco las pilas y las cosas mejoran un poquito. Seguimos, ¿eh? Seguimos que aquí van para bingo. No entiendo de motos, perdona. Un mes... Porque la chica no tiene por qué saber de motos y saber cómo va a hacer. Que a tu madre, porfi. Desde aquí para que lo vea. La mandamos mucho ánimo. Que la decimos desde aquí. Es raro, tiene como codificada esta parte. No sé si es una tienda o algo. Ella te quiere mucho, lo ha dicho. Ha insistido. Madre mía. ¿Qué clase de preguntas? La gente miedo a lo que vayas a decir. La relación con Paola es cordial. Madre mía. Es que se está partiendo el culo, chaval. Está perfectamente. Seguramente habrá firmado en este pacto familiar mucha pasta. Vas a hablar tú, ¿no? También, me imagino. Querrás decir... Ay, Dios y buenas noches. Tú decían que tiene problemas de dinero, pero el chaval tiene una moto cara, ¿eh? O sea, hay muchas cosas que nos ven cara de tontos, de verdad. Dice Torpo un día. Ha sido por casualidad. No me avisa el youtuber. En cambio, me avisa del inicio del directo otro youtuber. Que, por cierto, por salsear, me ha tocado una membresía. Ay, madre, Torpo un día. Sí, yo ya sé que tú eres de las personas que vais mirando ahí para informaros, ¿no? Es que lo de las membresías es muy peligroso. Es muy peligroso. Entonces, tranquilo. Sé cómo va el tema. Cualquier día le toca a cualquiera. Incluso le toca a gente que ni siquiera entra en los canales. O sea, tranquilo. Y además me hace mucha gracia porque hay gente que hace competiciones con lo de los miembros que piensa que nos chupamos el dedo. O sea, las propias comunidades, para cebar eso, lo que hacen es comprarse a sí mismos los miembros. Y encima con los trucos más, para que salgan lo más baratos posible, ¿no? Los miembros es un factor tan manipulable y tan comprable por parte del propio youtuber que a mí me carece de valor ninguno. O sea, hola, Juanjo es matinal. Hola, Paloma Cross. Abrazo muy grande. Julia dice, buenos días, Juanjo. Nos vamos a armar de la potota. Va a hacer su ruta. Le van a faltar medios para tanta plancha. En fin. Y bueno, bueno. Se va a armar la de Dios, ¿eh? Manoli Martín. Buenos días, Juanjo. Y chao. Buenos días. Paloma. Vale, vale. ¿Qué dice aquí? Pero aquí estoy viendo aquí arriba. Miel dice, hola, llego tarde. Por aquí estoy, Juanjo. Buenos días. Likes para arriba, ¿vale? Intentemos levantar un poco el matinal. Que os lo decía al principio. No sé cuánto duran los matinales. No creo que estén para toda la vida. Pero es verdad que están funcionando muy bien y me da mucha pena quitarlos. Pero bueno, cuando empiezo otra vez la vida normal, gimnasio o tal, pues les daremos un descanso. Luego nos recuperaremos. Tenemos ahí postres un poco. Te he puesto el like. Tengo que hacer recados. Buen día. Buenas, Loli, Rincón. Es un horario complicado, lo sé. Pero bueno, luego vais viendo lo largo del día. Bueno, pues el chaval eso. El chaval haciéndose un poco el longish y que sepáis que bueno. Luego también está importada una noticia que me hace mucha gracia. Luego, es que no sé si... Bueno, sí, voy a hablar de este tema y luego hablamos de la hija de la campus que también es protagonista. Hay esta noticia también que se revela el verdadero motivo por el que Kate Middleton anuncia su enfermedad, que pensamos con decir el nombre de la enfermedad, lo digo en serio. Y no fue por el fin de las especulaciones. Pone, la princesa de Gales dio el paso de anunciar que parecía lo que parecía el 22 de marzo con un vídeo que ha dado vuelta al mundo. Espera, ¿qué me está pasando por aquí? ¿Qué me estáis pasando por aquí? Vale, es que me estáis pasando así de repente muchas cosas. El 22 de marzo del 2024 ha pasado a ser una de las fechas claves en la vida de Kate Middleton de 42 años y la princesa de Gales dio el paso de publicar ese famoso vídeo anunciando que tenía lo que tenía y su tratamiento preventivo después de muchos meses desaparecía en la vida pública. Este vídeo dio la vuelta al mundo, la Casa Real Británica evitó que el diagnóstico de Kate se filtrara, digamos que sin embargo ahora se revela cuál es la verdadera causa de este vídeo, que pasaba por evitar que la noticia de la enfermedad de Kate Middleton se filtrara a través de otra fuente. Estaba muy cerca de filtrarse la enfermedad. Kate Middleton tuvo que grabar con rapidez este vídeo con el que se detallaba su tratamiento contra el mal por su diagnóstico que se filtró, según apunta el Daily Mail, una fuente que ha revelado que el anuncio de la princesa de Gales no tenía nada que ver con las especulaciones, sino porque alguien tenía conocimientos sobre el dedicado estado de la salud. Os digo una cosa, no tiene mucho sentido porque se han hablado tantas cosas de Kate Middleton que más da que lo dijera a otra persona. O sea, iba a tener la misma repercusión que quien dijo la primera, ¿no? Hola, guapos, hola, Chuscano. Antonia Palma dice, buenos días, Juanjo, familia, la Zana llevo desde el principio, pero no he podido saludar antes. Abrazo a Antonia. Daros a todos por saludados, dice Chuscano. Y Carmen Lennon dice, son casi las 12 y no tienes vergüenza. Ah, nada, son asociente. No seáis así. Yo acabo de llegar, María Rosario, un beso muy grande. Id dando like según lleguéis, ¿vale? En vez de hacer un vídeo, le haces un pequeño directo matiñal y así inviertes el tiempo. Sí, a ver, es la idea, ¿no? Pero es verdad que, por ejemplo, estos días que he hecho un descanso, he dejado ahí algunas cositas y han tenido bastante buena audiencia, ¿no? Entonces no sabes si te estás complicando la mañana o tal, ¿no? Un youtuber de noticias de actualidad lo que tarda sobre todo es en buscar las noticias. Porque a veces la actualidad no te gusta. En plan de estas noticias no son para mi público. Yo, por ejemplo, las noticias de la Casa Real, ¿qué queréis que os diga? Yo puedo contar una noticia cuando está sucediendo, ¿no? Pero no voy a estar dos meses hablando de Kate Middleton. Ese tipo de noticias a mi público le cansan. Entonces yo busco más variedad, ¿no? Y a veces lo pasas mal. A veces estás que dices tú... De echarte a dormir sin saber lo que vas a hablar por la mañana da una angustia que no os podéis ni imaginar, ¿no? Amado dice, madre mía, yo hace seis horas que me levanté. O sea, yo me levanté hoy a las siete y media para vestir a Pepín y ir al colegio. Es mi rutina, ¿no? Esta noche he dormido poco, también hay que decirlo. Entre que acabamos tarde el directo, que no sé si lo acabamos a la una y media o así, y que luego no podía dormir, estaba como tenso, pues yo me dormiría a las tres y media o así. O sea, hoy he dormido bastante poco. Y encima tengo un cumpleaños de tarde, así que a ver con qué cara hoy estoy. Seguro que la noche os acostáis antes que yo. Yo es la única cosa que quiero arreglar, lo del sueño. Es una cosa que tengo ahí, más que el aspecto físico del gimnasio y tal, que tendré que volver tarde o temprano, tengo muchas movidas de querer organizar los horarios. O sea, como fuere, a veces pienso si tendré que subir menos cosas matinales y descansar más, o no sé cómo hacer, no sé cómo hacer. Pero tengo que arreglarlo. No puedo estar sin dormir tantos días, tantos meses y tantos años porque me va a afectar, ¿no? Entonces, ahora que el canal está bastante fuerte, que estamos ahí petándolo y que no es por la suerte de un vídeo o tal, sino es por el trabajo de muchos vídeos y de los directos también, pues igual tenía que plantearme, no sé, un cambio, un cambio. Tengo una idea en la cabeza, pero no voy a dar pista, ¿no? A mí por la mañana no me avisa, tengo que buscaros. A ver, por un lado, que no os avise siempre está bien, porque solo os van a llegar tres avisos de mi canal si estáis suscritos con campana. Porque el 78% o el 90%, no me acuerdo, un porcentaje bárbaro está suscrito al canal de la gente que me ve. Pero hay una movida, que es que no todos están suscritos con campana para avisaros de las notificaciones. Solo estáis suscritos de la antigua manera, ¿vale? Que es dándole y ya está, ¿no? A suscribirse. Pero hay que darle a todas las notificaciones para que os reciba, para que os notifique el directo. Tengo que ser muy pesado con eso, porque he visto que el gráfico es muy bajo de suscrito a todo. Si no estáis suscritos. Y eso hace que no os lleguen todas las notificaciones. ¿Se te nota a catarado? Hoy no, hoy no. Hoy lo que estoy es un poco, a ver, es matinal, es por la mañana, entonces estoy más tranquilo, más a mi aire, ¿no? Ojo, en los directos no hace falta noticias. Abres el directo y con los comentarios llenas el tiempo directo. A ver, visto así, sí, pero a ver, algo hay que tener de contenido. Porque si no, yo sé que si el día de mañana no pudiéramos poner nada de Telecinco, por ejemplo, no nos afectaría. Yo cuando empecé los directos de Rocío Carrasco, no poníamos ni una sola imagen de Rocío Carrasco. Que era la magia, ¿no? Empezaron los demás y bueno, para no quedar un poco recegado, pues también pusiéramos al final alguna cosa. Pero yo, en ese sentido, siempre estoy hablando. Yo estoy con campana, a no ser que los programas nunca me avisen. Es importantísimo estar suscrito con campana y poner todas las notificaciones. Y bueno, 40 años madrugando. Yo es que duermo muy mal. O sea, yo estoy durmiendo medias de 4 horas, he dormido algo esta semana, con la cosa de la Semana Santa. Y me noto más fuerte, ¿no? Pero es verdad que no puedo estar así, porque a los dos días voy a estar cayéndome por los suelos. Y no puede ser, ¿no? Juan José, la hora, y te busco y te pillo. Es que es lo mejor, saber buscar y saber encontrar. Teresa Martín dice, Juanjo, muy buen directo en la noche. ¿Os gustó? Es que, a ver, siempre digo que estoy trasteando, estoy probando cosas nuevas. Y hay veces que digo, bueno, vamos a hacer hoy un directo más largo. A ver qué tal, cómo lo lleva la gente, ¿no? Y a veces pienso, a ver si tan largos a la gente le cansa. O yo qué sé, ¿no? Manuela Jartín, buenos días a todos, buenos días a todos, Manuela. Pero bueno, yo creo que estuvo muy bien. La llamada de Mari Carmen, que está hoy en el directo matinal, fue muy bonita también. Te presta a ver que lo que haces lo valora la gente. Y estuvo muy bonito, ¿no? Amaba, yo siempre he sido de dormir muy poco. Hay que dormir, hay que dormir. He visto las secuelas que te pueden tener si duermes poco. Y no son nada bonitas, son muchos años de vida menos. Que también yo pensaba de chaval cuando estudiaba, que al menos si no dormías de chaval, alargabas el tiempo más feliz de tu vida, ¿no? Que es el de la adolescencia, el de la juventud, ¿no? Juanjo, líder de visitas de YouTube. Ole, 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 mi mejor YouTuber. Sí, a ver, es que es importante. Yo sé que hay otros gráficos en Internet, que es otra cosa que han dicho algunas personas. Esos gráficos están hechos casi por comunidades de otros YouTubers. Y me hacen pepinos y churras. O sea, yo solo me puedo comparar con canales de noticias de YouTube de España. Y con canales de YouTube que tengan público español. O sea, a mí no me puedes poner canales de salseo de YouTubers o canales que tienen un público latino. Es que ese gráfico no tiene sentido ninguno. Porque si ponemos de público latino, pues tenemos que poner ahí en esa lista un montón de canales que tienen millones de visitas. Y si hacemos de mercado del corazón, ahí sobran muchísimos en ese ranking que han puesto, ¿no? Luego también se valoran los directos de una forma que no se valora. Yo creo que los directos hay que mirarlos por el número de visualizaciones totales. Y casi hemos duplicado el segundo canal en visualizaciones de directos. O sea, 3 millones de visitas en directos son auténtica barbaridad. Y luego también hay que ver la calidad, la salud de los canales, ¿no? Yo creo que la salud de los canales de YouTube depende de las visitas de los Shorts. Los Shorts están muy bien, son visitas como cualquier otro canal. Pero es cierto que los Shorts para un YouTuber es una putada muy grande porque no cobras. Entonces, si tienes muchas visitas de un canal por Shorts, ese canal está en riesgo de desaparición. Así lo digo. Así tal cual. ¿Por qué? Porque los Shorts es una moda. Y si quieres a tu público que te seguía para ver los vídeos o los directos, ¿qué es? O sea, ¿me entiendes por dónde voy, no? Si solamente vives de un vídeo viral o de unos Shorts, ya tu cuenta de YouTube está en una decadencia absoluta. Entonces, porque encima no tienes ni siquiera la remuneración. Entonces, como YouTuber, yo entiendo que eso es el principio del fin. Marí del Carmen Neiro dice, Juanjo, yo hace años que tengo que dormir con pastillas y aún sí duermo poco. Yo nunca he probado una ni quiero porque sé que esas pastillas son muy peligrosas. No hay que saber nada de eso. No, no, no. Chuska, lo que bien haces dormir a distintas horas es la vida. Yo, a ver, antes de hacer estos matinales dormía por la mañana. Pero sé también que no puedo estar acostumbrándome a dormir las mañanas porque entonces ya no salgo de casa nunca. Pero bueno, nos estamos distrayendo, empezando a hablar de cosas. Likes para arriba, ¿eh? Pero es cierto, es cierto. Yo lo que no entiendo es por qué se hacen rankings, porque una persona de internet hace rankings y siempre la cosa de esos rankings es que yo se haga perjudicado. La gracia de esos rankings. Yo me muero de risa porque te haría que era más claro, ¿no? Es que, a ver, está claro que nunca me van a dar la razón. Encima de lo fuerte son los comentarios de odio que hay alrededor, porque si ven un vídeo de los míos... Por ejemplo, hemos tenido varios vídeos que han sido virales, ¿vale? Solo han destacado uno, no sé por qué. Pero hay comentarios de odio, de incitación a odio, en plan, esto no puede ser. Porque, por ejemplo, nosotros hablamos de la enfermedad de Julián Muñoz y dicen que estamos hablando de su muerte. No sé por qué. Es una... Cuando intentan hablar de mí a mal, siempre dicen tonterías, ¿no? ¿Has visto el vídeo? ¿Sabes de qué va el vídeo? ¿Sabes de qué va este título? Para opinar, ¿no? Entonces, cuando veo comentarios de odio, en plan, este youtuber tiene que estar peinado o algo así, ¿es tonto? ¿O te lo haces? ¿O no sabes leer? Hay mucha envidia. El nivel de envidia es muy grande, muy grande. Y tienes que limpiar el culo con ello, porque si no... Amor al directo matinal, Carmen Leno, venga esos likes. Sí, tenemos que tratarlo de los likes por la mañana, ¿eh? Que yo entiendo que venimos con el dedo ya gastado de por la noche y cuesta. Si quieren competir siempre contigo, está claro. A ver, vamos a ser realistas y es la realidad. Yo solo compito conmigo mismo, siempre lo he dicho, y por eso es nuestro secreto de que nosotros no vamos ni con modas de temas. Nosotros pasamos un poco de... Solamente he hablado de moda con el tema de Kate Middleton cuando mi padre estaba muy enfermo, porque no tenía tiempo para buscar temas. Entonces, ya lo habéis visto, que en aquella época, mientras que mi padre estaba muy grave, solo estaba cinco horas en casa y dos de ellas estaban haciendo vídeos para el día siguiente. Y todos eran de Kate Middleton. Y funcionaba en todo. O sea, yo si quisiera, podría estar hablando de Kate y ya tranquilo, ¿no? Pero es que yo creo que eso es matar el canal. Porque la gente que te busca por noticias de la tele te va a dejar de buscar. Las noticias de la casa real no son noticias de la tele. Entonces llega un momento que van a buscar las noticias de la tele a otro lado. ¿Me entendéis? Por eso dejé de hablar de Kate Middleton. Si hay que hablar algún día por algo esporádico, se habla, ¿no? Pero yo siempre voy a agradecer la noticia de Kate porque me ayudó en tiempos de la enfermedad de mi padre. Yo creo que si mi padre se enterase de que hubiese dejado el canal esos días que estaba tan tal, se pondría aún más triste porque mi padre era así. Mi padre era en plan que no quería que dejáramos nada por su culpa, ¿no? Entonces hasta el final he estado ahí con el canal a tope. Bueno, el día que falleció, lógicamente, ya apenas subía nada. Pero mi padre se hubiese desgustado muchísimo si hubiese dejado de trabajar por él. Y también fue un homenaje que le hice hasta el final. Y yo creo que lo valoro, lo valoro muchísimo. Él cuando estaba enfermo los últimos dos años, que estuvimos tantos ingresos, veríais que hacía vídeos afuera del hospital. Y no he parado nunca, no he parado nunca. Se me ha olvidado de darle like a Itor para un día, ¿eh? De verdad, hoy tienes una mañana. María Rosario dice, yo le doy antes de empezar para que no se me olvides lo importante. Juan, ahorita es meterte en esos temas, tienes mucho contenido sin entrar ahí. Es que, a ver, yo lo que sigo flipando es que se sigue hablando de que hay miedo y se sigue hablando de que está en crisis con el otro. Es que estoy flipando, de verdad. Pero a ver, cada uno que haga lo que quiera. Pero además lo hacen paparaches profesionales y todo. Yo me quedo en plan, ay, que no hace falta. A esa persona le está pasando suficientemente mal como para estar ahí con esas historias. No lo sé, no lo sé. Te quedas loco, te quedas muy loco. Pero eso, que lo que os digo, que yo qué sé, a ver, no nacimos ayer. Haces un directo y hay gente que no termina esta que terminas tú. ¿Vale? Por ejemplo, a mí me han contado... Es que no quiero decir nombres, pero Antonio David Flores, donde lo veis, es muy competitivo. Muy, muy competitivo. Está mirando mucho los números de la competencia. Y si un día le ganábamos o algo, a mí me decía gente que estaba, vamos, que ese día salía humo por las ventanas. Yo, bueno, es que no se puede estar así en YouTube. O sea, en YouTube dependes de las noticias, dependes de las modas y tienes que saber estar arriba, abajo. No puedes pensar que tú eres el mejor y que siempre tienes que estar el primero. Es que no puedes hacer eso. Yo, por ejemplo, ahora tengo más tiempo libre, que ya sonó, yo por las mañanas estaba mucho con mi padre y hago estos matinales para no pensar, para ir recuperándome un poco. O sea, aparte de estar dando cariño a mi comunidad, me recupero yo también. Para no pensar, para ir ubicándome, pues no sé, estas cositas, ¿no? Es un orgullo de hijo. No, pero ya no es eso de... De verdad os lo digo. Yo creo que lo de los hijos y los padres es que eso tiene que ser así, punto. Yo cada vez que veo a los hijos despreocuparse, porque desgraciadamente en muchos casos yo me he caído la boca, pero me he todo asustado. Ahí en tu directo no soy yo, mi audio, que no te gustó, dijo la verdad el castigo para Gusiluz. Ah, eras tú, ¿eh? No, me, a ver, pero Dolores. Es que eso no se puede decir públicamente, no se puede decir. O sea, si una persona ha hecho un delito, mira, que lo pague. Pero no puedes desear a alguien cárcel porque sí, ¿vale? Desgraciadamente cárcel yo no veo. Yo lo que veo son multas, sanciones, por daños al honor. Eso sí lo veo. Pero más no, más no. Cárcel, cárcel, pareció que las que fui de la vida, no lo veo, no lo veo. Yo creo que sí se ha hecho muchísimo daño, que seis sanciones importantes que se les puede pedir por parte de la familia Flores y la familia Moedano, pero cada uno es familia, ¿no? Pues no soy yo. Sí soy yo, eh. Sí se contó, sí se puso, eh. Arla. Pero eso, sí, sí. Desgraciadamente en YouTube, bueno, y en todos los trabajos, hay mucha competencia, mucha envidia. Mirad, hay una temática que yo sigo en YouTube, que es la de videojuegos, y estaba mirando ahora un enfrentamiento tonto a más no poder que me parece increíble, ¿no? Dos de los canales que más sigo son canales muy tranquilos. Bueno, uno era más tranquilo, pero se ha ido un poco encolarizando con el tiempo según ha subido. Y es un chaval que sube videojuegos y ha enseñado su colección de videojuegos. Y otro habla de juegos retro, juegos antiguos y tal. Y no sé por qué el de juegos antiguos ha hecho un vídeo poniendo a parir al otro, diciendo que su colección es una mierda, que tiene reproducciones, que son falsificación. Y yo me he quedado en plan, qué ganas de buscar jaleos, ¿no? Y encima diciendo, ah, es que soy mi amigo de él, pero lo voy a decir. Y claro, el otro se ha picado bastante. Entonces, al final, no, no estoy resfriado, ¿por qué me decís eso? Será el micro, que es diferente. Tengo algún picor de ojos, alguna alergia matinal, pero eso, nada, hoy estoy mucho mejor. Dice Paloma Cruz, cuando se me acepta es un consejo, además de psicóloga soy huérfana. Debes pasar el luto, pasando por todas sus fases. Te recomiendo que vuelvas a gimnasio cuanto antes. No, Paloma Cruz, te entiendo perfectamente y además me lo ha dicho mucha gente. ¿Sabéis qué época me estoy dando un poco para recuperarme? Yo soy mucho de enfrentarme a las cosas, pero cuando quiero. Estoy esperando un poco que se terminen los trámites. Ahora, yo siempre he llevado las herencias, los papeleos de mi familia, de mis tíos, de tal. Y sin embargo, con el de mi padre, y mirad que tenía ya los papeles muy avanzados, he tenido que delegarlo a un gestor porque me estaba afectando ya. Me estaba afectando bastante. Entonces, llegó un momento en que me dije, no me puedo hacer tanto daño, ¿no? Yo qué sé, buscabas un papel y encontrabas un álbum de fotos y te destrozaba. O buscabas algo y encontrabas un casete con grabaciones. Yo era mucho de grabar antes y el silencio, el vacío, te entra, ¿no? Y todavía hoy, esta casa, que es la de mis padres, ya sabéis que por la mañana estoy aquí, verla vacía es un dolor, dolor. Entonces, esto de los matinales es un poco para rellenarme, ¿no? Mira, por mí tenemos un consejo, que lo sé. Sé que tengo que volver al gimnasio, se lo sé. Pero también os digo que es que ahora mismo, si voy allí, iba a hacer el ridículo. O sea, tengo la cabeza en tantas cosas como para empezar a coger pesas y a coger cosas de estas. ¿Vale? Entonces, por eso no he vuelto de momento. Yo sé que los matinales, no sé si los mantendré siempre, ¿vale? Pero son un poco de transición entre la ubicación de mi cabeza y la realidad, ¿no? Y como dije un día a Laura, a nuestra querida Laura, que ayer la picamos bastante. No sé, tengo que arreglar esta casa, tengo que cambiarlo todo. Y supongo que esto para mí es como un principio de ese cambio, ¿no? De considerar esta casa también mi nueva casa. Es raro, es muy difícil todo asimilar. Y esta casa sin mis padres es muy difícil, ¿no? Es muy reciente todo. Es también lo que me dicen. Me lo dicen muchas veces. Mira que yo me saco el tema, ¿eh? Me lo saca todo el mundo. Igual que ahora salió ahora con el chat. Pero, no sé. Supongo que os pasará a todos, que muchos de vosotros ya habéis vivido lo que yo, que vas a un sitio donde has tomado un café con tu padre y te emocionas. Vas a un lugar donde has estado paseando con él recientemente y no entiendes lo que ha pasado. No entiendes lo que ha pasado. Dice, eso es poco a poco, de la noche a la mañana. Pero, a ver, pero es verdad. Mira, hay una persona que me quiere mucho, me ha dicho hace poco, que todavía no he explotado. O algo así me dijo. Como que todavía notaban que no había llorado. ¿No? Con mi madre lloré muchísimo. Muchísimo. Y yo no sé si es por mi hijo o porque mi padre no me iba a sufrir. Aprendí a tener el dolor dentro, ¿no? Y con mi padre he sido más frío, o más que más frío, he sido más... He tenido que gestionar el dolor de otra manera. Las emociones de otra manera, ¿no? Es verdad que cuando al entierro me derrumbé. Ya he comentado alguna vez algo de... No mucho, pero en el entierro me derrumbé. Ahí. Y estás ahí. Vale, y son etapas, aún no pasaste el duelo. Cuesta mucho. Sí. No vayas a que no estés bien porque te puede hacer daño. A ver, estoy poco a poco. Yo es verdad que estoy ahora mismo centrándome en mi mujer y mi hijo, pero sé que tengo que hacer otra... Sé que tengo que hacer otra faceta, que es la de mezclarme un poco con el mundo. Y me he aislado bastante. Me he aislado bastante. No me veo con fuerzas de sonreír ni de pasarlo bien. Hoy por lo tanto tengo que estar en mi cumpleaños y a ver, voy a estar dándolo todo, ¿no? Pero por dentro, la procesión va por dentro. No tienes muchas ganas de alegrías ni de pasarlo bien, pero hay que ir olvidándonos, ¿no? Hay que ir olvidándonos. Bueno, olvidándonos la palabra. Hay que ir pasando página. Dice lo de José, yo soy huérfano de padre y madre y paso igual con mi madre, lo sufrí mucho más. Yo hoy no te veo bien. Es cuestión de hablarlo y sentir que ellos desde el cielo te ven. Y qué feliz estaría tu madre de verte y cómo has crecido. Sé que yo estaría muy feliz de todo y por eso intento ser fuerte y demás, ¿no? Venga, mi guajo guapo. Estoy bien, de verdad. Lo que pasa es que estamos hablando y... A mí no me gusta vivir de recuerdos. Eso me hace mucho daño. Tenemos que seguir. Hola, Juan José. La Záñez, buenos. Hola, Marisol. ¿Estás en directo? Estoy en directo. Isabel Villar. Estoy en directo ahora mismo. A ver, Juan, por favor, ya estoy llorando, ¿no? Pero no es para llorar. Estamos hablando un poquitín de todo. Pero sí, sí, sí. A ver, es la realidad, ¿no? Bueno, hasta que me ubico un poquitín. Mira, esta semana no tenía fuerzas yo para irme a ningún lado. No me apetecía irme a ningún lado, es la realidad. Pero mi mujer me convenció, en plan, hay que empezar a salir y tal. Y he estado en Cantabria, me lo he pasado muy bien. Y he estado en Bilbao, como sabéis. Y mi hijo me ha enseñado a ver la vida con sus ojos y me lo he pasado bien. Me lo he pasado bien. Y mirad que estoy muy perezoso. Me noto torpe. Me noto que no estoy de hablar con la gente físicamente. O sea, yo hablo todos los días con gente, lógicamente, cuando voy a la tienda, al supermercado, al colegio. A ver, no estoy aislado. Pero es verdad que desde la pandemia me he centrado tanto en el cuidado de mis padres y tal, que no hago eventos así, ¿no? Yo ahora cuando lo necesites, eso no es malo. Ya os he hecho eso. Desde el curro, besazos alazanes, Juanjo, brazos enormes, que te veo flojito. Estoy bien, estoy bien. Lo que pasa es que sabéis tocarme... Sois un poco como Lely a veces, ¿no? De que Lely detecta que algo está flojito y te llama. Estabais ahí, en los alfileres. Está genial que yo les... O tampoco está genial. No es la palabra. Pero claro que me acuerdo de ellos mucho. Hola, Juanjo. Tenemos que pasar un poco. Hay que dejarlos ir, por desgracia. No, es la frase, ¿no? Hay una persona que me lo dijo, que tengo que reconocer que me dolió cuando me lo dijo. Me dijo, hay que dejarlos descansar. ¿Y eso qué significa? ¿Qué significa eso? De dejarlos descansar. ¿Qué significa olvidarse de ellos? ¿Estás en los estudios Carmina? No, no, estoy en los estudios Carmina, sí, sí. Lo que pasa es que he cambiado un poco el escenario. La phone me saturaba un poco. Bueno, tu casa es diferente porque tu vida era dedicada a ellos. Y Mari dice, todavía es muy pronto. A mí me hace nueve años lo de mi hija. Yo estoy en un psicólogo y mi marido en agosto. Y es muy fuerte. Pero tienes que salir para arriba por tu hijo. Si no, no, a ver, hay que salir, hay que salir. Enciendamente mi hijo me curó de la muerte de mi madre. Qué bonito, Gurcher. Al final de la noche, ¿no me contasteis cuándo nos dimos un abrazo? ¿Te vas a poder colorado? Cuando nos dimos un abrazo. A ver. Yo, mira, por ejemplo, ayer recibí un abrazo de una seguidora muy cariñosa. Y yo estaba súper cortado. Decía, Aguera, te has puesto colorado en todo. Arriba Juanjo, muchas gracias, Manuela, de verdad. No sé si se puede mandar un audio al Instagram. Sí, claro, puedes mandar un audio. O al WhatsApp del teléfono que está aquí, ¿vale? Al Juanjo82 o al WhatsApp que está en pantalla. Tengo un audio, pero es privado, es privado. Déjame mirar una cosita. Hoy estamos muy melosos, ¿no? Estamos muy... Te voy a quedar otra noticia por ahí, de estos directos matinales. Va la conexión fatal hoy. No sé qué pasa. No sé si se puede mandar audio. Pues se puede, se puede, se puede. Pero no sé por qué no va esto fino. Va muy lento. Voy a cerrar aquí. Y lo he dicho. De que me he dicho tantas valoridades, que si el vídeo era falso, que si está en crisis con el matrimonio. Y siguen por ahí. No van a parar. No van a parar, ¿no? Pauquete con lo que quieras y con ese amor que os teníais. No todos lo tienen. Ana Quiles dice, hace 25 años que murió mi madre y no hay día que me acuerde de ella. Es raro, ¿no? Porque a veces, antes de empezar el matinal, ciego los ojos 20 minutitos. Y hoy soñé un poquito. De esto que soñé dos minutitos. Y soñé con ella, que me hablaba. Y estaba tan tranquila como si fuera una tarea diaria, ¿no? Yo entiendo que mi cabeza es lo que quiere, ¿no? Mi cabeza quiere seguir que estando aquí, ella esté ahí sentada en una silla cosiendo o viendo la tele o hablándome. Pero bueno, me quiere marchar. Y salve billar. Un beso. Es bueno desahogarte. Bueno. ¿Y qué dice Torpe un día? Yo pienso que siempre que recuerda a alguien sigue vivo. Por eso me encanta comentar anécdotas y lo que decía Vivare. Y yo es que me encanta también. Es que cuando dicen dejarnos descansar, digo, qué frase más fea en el fondo, ¿no? Te queremos muchísimo, Juanjo, corazón arriba. No se puede mandar un audio. A ver. Voy a mirar ese audio. Voy a mirar. Por cierto, Willy Rex, un famoso youtuber, ha anunciado que va a ser padre de nuevo. María Dolores, ¿sabes? Que tengo un audio aquí de María Dolores. Juanjo, sabemos que estás triste. Hoy. Hay que decir que es la vida, el que se hayan ido tus dos padres, padre y madre, por supuesto. Pero hay que echarle ánimo. Para arriba, para arriba, para arriba. No puedes decaer. Tenlo presente de que ellos han cumplido sus metas y tienen que seguir adelante. Ahora tienes a pepín, tienes a águeda y para arriba. No quiero verte así. De verdad que me interesa mucho verte muy triste. Yo te mando todo el apoyo del mundo. Y si te reconfortas, yo no tengo padres. Ya se me murieron los dos. Pero estuve unos meses y digo, no puedo estar así. Y empecé terapia y aquí estoy. Fuerte como una burra, vamos. Y dice, Borutche, tú eres educador social, me has convertido en educador social. Te lo dije hace mucho tiempo, palabra educadora social. Sí, me acuerdo que me lo habías dicho. Isabel quiere decir algo, pero ¿qué nos quieres decir, Isabel? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, Isabel? ¿Qué ha ocurrido? Mándame un audio, no te preocupes. Voy a ver un poco, que tengo la garganta seca. Estuviste muchas horas con ellos y hay que acostumbrarse. Te quiero mucho y poco a poco te acostumbrarás. Poco a poco, poco a poco. Dime si puedo hablar contigo un minuto. A ver, Isabel, sí, a ver, no me asustes. Que me parece que va a pasar algo o ha pasado algo. A ver, nosotros no somos genios de lámpara que podamos solucionar problemas, pero... Tengo aquí un audio, pero no sé... Dime, Isabel, ¿qué ha pasado? Bueno, buenos días, cariño. Buenos días. Yo no he podido dejar el programa, porque cuando habló aquella señora, no era un caso parecido. Mi hijo no... Mi hijo está bien conmigo, sí. Pero yo de enfermedad, con el genio, estoy muy mal, muy mal, muy mal. Yo estoy autorado, asistiendo, todo lo que ella tiene. Todo. Las manos, ya no tengo los dedos derechos. Yo tengo cuatro, dos torcidos. No puedo mirar para ellos. Tengo ese problema que te dije del telio, que me trae muerte. No puedo ir a una procesión siquiera, porque había niebla. Y me mataba, me mataba, me mataba. Entonces, yo no me puedo mover casi. Entonces, gracias a ti por eso. Y a la noche, casi no puedo hablar. No hablo tranquila, no hablo, porque ya me llega dolor a la garganta. Entonces, yo digo, Dios mío, lo que está diciendo esa señora. Porque yo, cuando me murió mi marido, que hace... Mira, este año, decíamos, 55 años pasados. Tengo 75, y este el otro día, mi cumple. Y entonces, lo hice con las amigas, el día que ese, porque mi hijo estaba trabajando. Y el sábado, lo hice con ellos. Pero, dice, la clase de amigos. Yo tengo amigas, sí, tengo muchas. Y yo soy muy, muy, de hablar y de decir. Y de, porque si eso, ya no se mueve de casa, el dolor que tengo. Tengo fuerza de voluntad para moverme. Pero, a mí, a los dos años de morir mi marido, me empecé a poner tamal, 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 que no les dije nada. Pero yo ya tenía todo preparado. El testamento, un sobre. Los papeles de las escrituras, el seguro mío, el que pago la esa de mortalidad, el seguro de pie. Todos los hombres, yo me quería marchar. De una manera o de otra, yo me iba por la calle, y ya no iba. Ya me iba por los alrededores, y le decía adiós así, con la mano, mirando para el otro lado. Isabel, ¿cuántos años tienes, Isabel? Pues mira, hice el otro día, 75. 75 años. Pero yo, anda, trabajaron, andaba por encima de todo. Trabajar. No se me ponía nada de delante. Llevo a una casa a 5 kilómetros. Echaba dormido el perrito y yo, ya trabajaba con el ayuntamiento, aquello Ibero. Y yo también trabajaba, pero tenía un problema. Y mi padre era sordo-mudo. Entonces, mi madre, cuando nos casamos, yo me casé con 20 años y medio, mi hijo, ay, Dios mío, no me dejas, no me dejas. Que no tengo con quién llamar. Ella no sabía ni escribir ni leer. Éramos hermanos cuando. Y no había para darles. Aprendió a leer aquí en Vivero, cuando vino aquí. ¿Qué te parece? Y escribir algo. Entonces, yo me tuve que quedar, porque llamar a mi padre, mi padre no oía. Y yo, dinero y yo, mientras que ellos fueron al club de los jubilados, como llegamos aquí, yo estaba feliz. Pero ella ya lo cerraron de cáncer a los 67 años. Y le dieron 25 corrientes. No comía nada. Empezaba 40 kilos cuando vino a ponerla aquí. O este Isabel, es que este es el programa malo y a lo mejor se escucha regular, pero decirte que, desgraciadamente, lo que estoy viendo es que hay muchas Maricarmes, muchas Isabel, hay mucha gente enferma. Cuando la escuché, tuve que apagar el este, porque ya me acosté malísima, malísima, porque yo decía, Dios mío, la osteoporosis que tengo, y después este nervio que tengo en la pierna izquierda, que no tengo sentido en ninguna de ella. Es igual que me pinchen, que me rasquen, que me hagan lo que quieran. Y ahora me empiezo en el derecho, unos pinchazos que me muero. Gracias que yo, tengo mucha fuerza y tengo muchas amigas, pero amigas, 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 se cuentan con los dedos de los manos, Juanjo, porque hoy son amigas y mañana te clavarán un tenedor o un cuchillo. Que tenemos que seguir el directo porque luego va a parecer que estamos ahí todos tristes hablando de cosas tristes, pero Isabel, pero... Pero si yo tengo tranquilo, para mí ya es esto, hablar contigo. Y ya es ser feliz. Hay que animarse. Pero Isabel, una pregunta nada más. Tú con tus hijos tienes buena relación, ¿no? Con mi hijo tengo buena relación, solo que lo veo poco, porque claro, él está trabajando. Ya, ahí está el... Bueno, vamos a seguir en directo, ¿vale? Gracias a una prima mía que es súper vera. Sí. Y me dio cómo estaba y llamó a un médico particular porque yo llevaba dinero que estaba, que estaba, que estaba, que estaba, que nadie sabía lo que tenía, que es una enfermedad rara. Y pasar sufrimientos cada proteo que me hacían 30 pinchadas en las neuronas. Y una me duró una semana, otra un mes y otra una semana. Bueno, Isabel, es que el directo es muy corto y tenemos que dejarlo ya. De verdad, un beso muy grande. Que estos matines... Juanjo, un beso, Juanjo, me alegro mucho de verte y al niño. Vale. Dios mío, que seáis felices. Salid lo que podáis mientras que estáis. Juanjo, es que yo digo, Dios mío, qué comunidad tiene, Juanjo. Es el mejor de todas. Hoy, ¿sabes qué dejar? Que el loco abra, un día te va a la primera 600 euros. Eso es mentira. Eso es mentira completamente. No gana ni 300. O sea, te está tranquila. Bueno, es falso. Es más, se va a ir a Telecinco porque no cobra mucho ahí. ¿Cómo ganar 600 sin Telecinco, que es donde más pagan, cobrar 500? O sea, que no, que no. Te tengo que dejar, que es que se nos acaba el directo. Un beso, muy mamá. Un besín, un besín. Tengo que dejarla, tengo que dejarla porque es que se nos acaba el directo. Que cómo va lo del tren del amor de Amador. Pues nadie se ha atrevido todavía a mandarnos un vídeo. Parece mentira, pero nadie lo ha hecho. Yo tengo ganas de que haya perfiles y enseñárselos a Amador. Pero de momento la gente está cortada. Que para los que no lo sepan, mandarme un vídeo al WhatsApp al 610-466-866 si queréis conocer a Amador. Decir cómo soy, vuestras características. Me llamo Pepa, tengo 50 años, me gusta Amador, quisiera conocerlo. Todo esto. Y abrimos el casting de lo que necesitas es Amador. ¿Vale? Madre mía, hay que seguir para adelante, por supuesto que sí. Que hay una noticia que me queda por contar, ¿vale? Que es otra noticia del día. Y a ver, un segundito que la pongo ahora. Compartir. Es esto, ¿no? La hija de Carmen Borrego rompe su silencio tras la desaparación de su hermano. Carmen Rosa Almoguera ha explicado cómo se encuentra la desconcursante de supervivientes tras abandonar Honduras y cómo está viviendo la situación socioambiental de su hermano. La separación del hijo de Carmen Borrego está causando un gran revuelo, bueno, que va a hacer la prensa, ¿no? Para sacar noticias. Y ha sido la última, ella en enterarse, o sea, Carmen Borrego ha sido la última en enterarse de todo lo que está pasando, sorprendida por la nueva situación. La primera en mostrar su opinión fue Terelu, aunque sin duda lo más esperado es la narración de Carmen. Bueno, aquí vemos a Carmen cómo vivió el hecho de que le dijeran que su hijo se separaba. Ya estaré contando todo el diñorito fresco y los billetes que le iban a llegar al cerdito. Y la hija de Carmen Borrego, como os digo, rompe su silencio y, a ver, dice que no sabía nada, que se sorprendió muchísimo, que se ha especulado mucho con todo esto, pero que ya no se quiere meter. Dice que va a estar preocupada... Carmen Borrego decía me preocupa cómo está mi hijo, cómo está Paola, ya siempre será la madre de mi nieto y si necesita algo aquí siempre voy a estar, ¿no? A que eso es falsa. Pero lo de la hermana, de verdad, que dicen muy poquito, ¿no? Luego Terellu Campos defendiendo a tal, pero no cuenta nada más, que no sabía nada. Pues vaya noticia. Últimamente, cómo está la prensa de Clipbait, ¿eh? Es muy grande, cariño, todo mi ánimo, un beso muy grande, Carmen. Aquí va a monetizar el tema toda la familia, no está más que claro, ¿eh? La invasión de las Borrego, me gusta, Borrego. Bueno, pues nada, ya sabéis que los matinales son cortitos, ¿vale? Y bueno, pues comentad, opinad, dejad vuestro like en estos matinales y nos vemos en un próximo vídeo, ¿vale? Que sea sobre las 3 menos 4. Un beso muy grande. Gracias a todos por estar ahí. Chao, muchachos, chao. 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 Chao.